Hey, muchos saludos, bendiciones, estoy de nuevo aquí, hace un tiempito no había grabado un video Saqué un poquito de tiempo para poder hacer este videito y compartirlo con ustedes Así que espero que lo disfruten Este video que voy a hacer va a ser un video muy útil, quizás para ti Que te gusta decorar en tu casa y te gustan las modificaciones Pues en este video quiero enseñarles a como puedes darle un toquecito bonito a esa isla que tienes en tu cocina La parte de al frente, como podemos cambiarla Ya que se está usando mucho esto de los mosaicos, más en la madera rústica En este caso no estoy utilizando una tan rústica que digamos, pero sí tiene una tendencia rústica y es muy bonita La madera más agua que conoces, le estaré mostrando brevemente ahora mismo por aquí Es una madera muy preciosa Voy a estar haciéndole un mosaico a esta isla, muy bonito Le voy a enseñar paso a paso como puedes hacerlo Quizás en tu taller puedas hacerlo, completamente sencillo Y le da un toque precioso a su cocina, muy bonito, muy elegante Quiero que te quedes conmigo y que compartas este video Si te gustó, pues me regalas un like Si tienes algún comentario o tienes algún otro video que te gustaría que yo haga Me lo puedes comentar también abajo Si tienes alguna crítica constructiva, es bienvenido Vamos a meterle mano a esto Mano a la obra ¡Gracias! 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 Como les había mostrado, les había dicho que aquí en Puerto Rico nosotros utilizamos mucho este material famoso panel de PVC, se está utilizando mucho las cocinas ahora La mayoría del tiempo siempre es este material Ya que aquí en Puerto Rico se da mucho la polilla y el comején Esto no le da polilla ni comején, es muy bueno Pues en este caso, esta cocina donde voy a realizar esto Ya la había hecho en PVC Cubierta de roble blanco Las puertas son en madera Luego le estaré enseñando el video que voy a realizar de esa cocina Un trabajo muy bonito, muy hermoso Quiero mostrarles ahora como yo voy a organizar el mosaico Como puedes ver, este panel tiene medidas de 31 Y cuarto de ancho Y de largo tiene las 96 pulgadas que de fábrica el tray Pues yo primero calqueé el mosaico Como pueden ver, está calqueado Sabes que el mosaico, pues muchos de ustedes conocen Que va como en trenzado, ¿verdad? Va una madrita aquí y otra madrita aquí Pero ya va otra encima entre medio de cada división Ya muchos de ustedes conocen, ¿verdad? Como es el mosaico Las tablitas las tengo aquí ya preparadas Están lijadas, están picadas a 24 pulgadas Hay unas que están picadas a 24 y 5 octavos Y estas pequeñas están picadas a 12 porque me van a hacer falta unas aquí y otras aquí Bien, aquí les voy a explicar el proceso como yo por lo menos los monto Les expliqué que estas tablas que están aquí están a 24 pulgadas Y estas están a 12, al principio y al final Pues van a haber unas que vamos a tener que modificarlas Ese es el resultado, ¿verdad? De mosaico en trenzado Que van a haber unas que obviamente hay que modificarlas Las pinché, no se muevan estas de acá Y poder ir llevándolas en orden y bien pegaditas Este, como puedes ver Una vez yo monté estas así Empiezo con una de 12 24, 12, 24, 12, 24, 12, 24 y 12 Estas son mis medidas Si las quieres seguir, perfecto Siempre en la mitad Acuérdate que te va a quedar Cada unión te va a quedar en mitad De una tabla de 24 Te va a quedar, la unión te va a quedar en la mitad O sea que te va a quedar a 12 Por eso es que estas son a 12 12 y 12 Igual al final Siempre va a ser así Yo por lo menos, esta es la parte de abajo Yo comencé la de abajo hacia arriba Porque en la isla Pues lo primero que vas a ver Es lo que va abajo Lo que va a ir a la parte de abajo La parte de arriba Me sobra ese cantito Que tiene como alguna pulga de y cuarto Pero no importa Esa parte no se va a visualizar mucho Porque sale el tope Lo importante es la parte de abajo Les voy a enseñar El orden para Una vez monte El mosaico Y le pongas el diseño Que tu quieres ponerle Yo le puse unos números Que se los enseño ahorita Les voy a enseñar La importancia de ese número Es como un huevo Es como un rompecabezas Una vez yo vaya desmontando cada pieza Voy a ponerle el número Que le corresponde Del espacio Donde ya estaba puesta esa pieza ¿Por qué? Porque voy a trabajar con ellas ahora Voy a lijarla Y cuando yo vuelva a ponerlas otra vez Pues necesito ponerla En el mismo orden Que ya yo las puse Y que el cliente las puso En este caso Porque como lo expliqué El cliente vino Y escogió El orden Que quería ponerle El mosaico Así que yo vengo Cuando saco La tabla Vengo por la parte de atrás Por la parte que no voy a usar La parte que va a estar pegada En el panel Voy a enumerarlo Con el número Que me sale Ya en el panel Para luego venir Y las pego nuevamente Y me sale el orden En que realmente Comencé a trabajarla Así que Seguimos ¡Suscríbete al canal! 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 bueno vamos a comenzar a poner la primera sección la primera sección en la parte de abajo sea la 33 34 35 y la 36 por eso lo había enseñado lo de numerarlas para luego cuando vayamos a montar las jueves aquí tengo la número 36 se corresponde a ese espacio así sucesivamente con todas pero la primera parte le vamos a coger tornillos por atrás como pueden ver dice 3 puse uno de más porque esta parte es la que va a sostener todas las de arriba por ende tiene que estar bien fuerte sujetada a la superficie que en este caso pues sería nuestro panel de pvc de media pulgada la voy a estar cogiendo con este atornillarlas por la parte de atrás como ya pudieron ver yo le hice todos estos orificios a cada una las de arriba no era necesario ya que se le va a aplicar una pega y la última pues se prensa y se le pone tornillo pero a mí me gusta asegurar un futuro no se vaya a despegar ninguna pues le aplico la pega pero también le voy a aplicar voy a estar poniendo los tornillos para asegurar más este cada pieza como pueden ver yo las tengo aquí la 33 aquí está la 35 ya las tengo todas clasificadas y ahora voy a comenzar a montarla como pueden ver y Gracias por ver el video. 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 Gracias.